La Organización Ciudadanos al Día, coordinadora del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2022, otorgó el reconocimiento a dos títulos presentados por el Sistema Metropolitano de la Solidaridad CISOL, los cuales fueron Tablero de Reporte de Gestión, Seguimiento de Producción a los Asociados de CISOL y Auditoría Electrónica en Salud, promoviendo la calidad de atención en las instituciones de salud, los cuales muestran la actual optimización de los servicios de atención de salud en beneficio de nuestros usuarios. Con la finalidad de brindar un tratamiento adecuado y contrarrestar los índices de anemia en los niños, CISOL Salud de la Municipalidad de Lima llevó a cabo campañas de medición de hemoglobina casa por casa en el Distrito de Cercado de Lima. La campaña de salud integral Manos a la Hoya llegó a los distritos de Carabahillo y El Agustino para prevenir enfermedades y dar tratamiento oportuno a los vecinos asistentes. CISOL Salud ofreció atención médica en las especialidades de medicina general, oftalmología, nutrición y otros servicios complementarios a través de la campaña integral de salud realizada en el Colegio de Enfermeros ubicada en el Distrito de Jesús María, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Nuestras sedes de Villa María del Triunfo, San Juan del Urigancho, Puente Piedra, La Victoria y Huaycán ofrecerán paquetes promocionales en diversas especialidades como laboratorio, psicología, odontología, medicina general, reumatología, cirugía cardiovascular, entre otras. Durante estos días de agosto, síguenos siempre en nuestras redes sociales como CISOL Salud para estar al tanto de estas novedades.